Generación de fe, generación de fe Es una generación que exalta a Cristo Una generación con clara visión Una generación que levanta al caído Una generación que presta oración Generación de fe Es la que firme va caminando Y de victoria en victoria siempre estará Generación de fe Es la que Dios está llamando Nuestra generación, generación de fe ¿Cuántos están listos para recibirlo? Amén Ya Dios preparó ciertas cosas desde antes que te formara Así que ya están ahí lo que tienes tú que abrazar Por fe esas cosas y caminar en ellas Y eso es lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas Este fin de semana y continuará en este día A través del ministerio, gloria al Señor, de nuestros hermanos Es un placer para mí presentarles a nuestra hermana Perdón, Clary Cruz Cantante y predicadora del Señor Que ha estado ministrando con nosotros Alrededor de diferentes países Y es una bendición para el cuerpo de Cristo Bendecida Gloria a Dios Que bueno es Dios Tiene efectos Me gustan los efectos Y el otro se lo dejamos a mi esposito ahorita Yo le doy la gloria a Dios por esta mañana Yo quiero un aplauso muy grande para nuestro Señor Jesucristo El dador de la vida El que anda de día y de noche cuidando nuestros pasos Bueno, cuántas personas aquí Es por primera vez que voy a conocer hoy Levante la mano Que los que no estuvieron acá la semana completa Qué bueno Aquí está la pequeña Clary alborotada No se asuste Ando bien acompañada de un esposo maravilloso Está allá atrás Tratando de poner alguna de las músicas De nosotros Tengo ya tres producciones maravillosas La primera se llama Déjenme adorar Cuando en los Estados Unidos Después de estar por mucho tiempo Con Belkis, Concepción y las chicas del Cannes Yo tengo problemas Enfrento batallas en mi garganta Y los médicos Me dijo, el médico no hay nada que hacer Tiene problemas serios en tu garganta Y me preocupé mucho Y me mandaron a tener un tratamiento Que nunca quise llevar Porque sé que Dios sana Liberta Sin embargo Dios maravillosamente me toca Me sana mi garganta para Él Me dice, te llevo a tu simiente Mis simientes, mis abuelos vienen de España Y yo ahí entro A ocupar una herencia del Rey de Reyes No hay nada imposible para Dios Tengo cuatro hijos maravillosos A los que me gané para la gloria de Dios Y a un esposo poderosamente maravilloso Lo van a ver predicando conmigo Yo anteriormente a eso Salí de mi casa Dejando unas maletas preparadas Para abandonar mi hogar Para que mi esposo se fuera de mi casa Estaba cansada De tener un hombre mujeriego en casa Un hombre infiel Sin embargo con dos hijos Que estaban en las calles Pero un día Me acerqué Al dador de la vida Un día me acerqué Al que ama mi alma Y me cambió la vida Una prostituta llegó a la iglesia tradicional Donde mi esposo tocaba el piano Y yo cantaba Se sentó en la primera banca Y dijo, quiero dejar las drogas Y la prostitución Y yo dije, donde quiera se alaba a Dios Y yo la llevé a ella Fui con ella para que ella dejara las drogas Sin embargo yo allí En aquel lugar En aquella iglesia cristiana Donde ya Jesús no vivía en una pared Quería vivir en mi corazón Sabes, Dios no quiere vivir en un cartón Dios no quiere vivir en una pared Él quiere vivir en tu corazón Él quiere caminar contigo De día y de noche Cuando yo llegué a mi casa Mi esposo me esperó Y mis hijos me vieron Y me dijo mi esposo ¿Por qué te ves diferente? ¿Quién ha cambiado tu vida? Ya no era la misma Es chica del can Ya no era la mujer amarcada Sino que me había convertido En una hija del rey Una princesa amada Aleluya Y yo canto Una de mis Empecé a escribir Una de las canciones Aleluya Mi amor Podemos hacer cara a cara Y entonces Es parte de mi testimonio Porque yo Me burlaba de lo cristiano Decía Estos tonos locos Todito Y entendí ahora Que la locura de Cristo Es tan rica Que me importa Lo que diga la gente Estoy enamorada Me ayuda con el sonido Porque ando un poquito Ronquita Hemos tenido tantas actividades Nosotros viajamos De un país A otro país Cuando no estoy con mi esposo Estoy con mi hijo Un hijo que tengo El que aquel que era pandillero Hoy se convirtió En un evangelista Y está predicando Con nosotros De día y de noche O sea que usted Nunca me va a ver sola Siempre tengo mis amores Porque la mujer de Dios Tiene que cuidar Su testimonio Amén Aleluya Bueno Escucha esta alabanza Es parte de mi testimonio De lo que mi esposo me dijo ¿Por qué te ves diferente? ¿Quién ha cambiado tu vida? Me quitó la tristeza Y le trajo alegría Jesús de Nazaret Escucha Hoy me pregunta la gente ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ven diferente? La música un poquito He cambiado Me creí dueña del mundo En mi ignorancia Yo estaba ciega Pues de todos Me burlaba Me creí dueña del mundo En mi ignorancia Yo estaba ciega Pues de todos Me burlaba Pero hoy muchos amigos Me han preguntado Aleluya Dime, Cleary ¿Quién ha hecho este ladro? Le contesto alegremente Y sin problemas Y le digo esto Que Jesús Hoy ha roto mis cadenas Me ha tomado Como hija entre sus brazos Y mis pecados Todos fueron perdonados Si Jesús hoy ha hecho esto en mi casa Sacó mis hijos de las pandillas Mi marido de ser un mujeriego No lo haría contigo Sanó mi garganta Sanó tres tumores de mi esposo Hígado, pulmones y riñones Lo hizo Él No hay pecado No hay pecado Que Jesús No te perdone Escucha bien Él es experto Sanando corazones Si hoy Jesús Toca tu puerta Dale entrada Para que un día Puedas verlo Cara a cara Lo quieres ver Cara a cara Si hoy Jesús Toca tu puerta Dale entrada Para que un día Puedas verlo Cara a cara Déjate Jesús Toca tu corazón Para que lo puedas ver Cara a cara Entrega tu vida Al Rey de Reyes Solo dile Que te acepto Como mi único Señor Y Salvador Esta noche Me perdonan Esta mañana Me perdonaste Aleluya Si Jesús Hoy ha hecho esto conmigo Yo estoy segura Que lo puede hacer contigo No hay pecado No hay pecado Que Jesús No te perdure Él es experto Sanando corazones Si hoy Jesús Si hoy Jesús Toca tu puerta Dale entrada Para que un día Puedas verlo Cara a cara Si hoy Jesús Toca tu puerta Tu corazón Dale entrada Para que un día Puedas verlo Cara a cara Y decirle Cuanto te anhelaba Señor Ver cara a cara Lo quieres ver hoy Cara a cara Si Señor Te quiero ver Cara a cara Esta alabanza Fue una de las primeras Que yo escribí Yo no escribía canciones Jamás en la vida Pero cuando escribo algo No escribo bajo la gloria de Dios Entro a una habitación Que tengo en casa Maravillosa En oro y blanco Ahí tengo el arca Ahí tengo todos los sustencios Aleluya Del Rey De Reye Y cuando entro allá El Espíritu Santo Me dice Vamos a gemir juntos Y allí me saca Lo mejor que tengo Aleluya Cuando Dios te llama A la presencia Sales hasta con sinusitis De tanto que lloras Pero vale la pena Porque cuando sales De ahí Sale renovada Y esta alabanza Tocó mucho a mi corazón Hace el año pasado Recibí un testimonio Tan maravilloso De esta canción Había una mujer Con un tumor Con un cáncer En la garganta Y el Espíritu Santo Le dice Quiero que escuches Cara a cara Porque esas canciones No son mías Son del Señor Y dijo Quiero que escuches La canción Cara a cara Enciérrate en la habitación Y después de estar Encerrado Escuchando solo Cara a cara Yo voy a sacar El cáncer El cáncer De tu garganta Y fue impresionante Porque cuando yo Estuve ministrando Una mañana Tempranito Llegó una joven Con un potecito De cristal Con un tumor Que era el cáncer Lo había vomitado Porque Dios le había dicho Que mis canciones Eran de él Y Aleluya No eran mías Y Dios hace maravillas Con cada una De la alabanza La adoración La adoración Debe ser para él La gloria es para él Yo estoy aquí Para traerte A su presencia Para llevarte A sus atrios Pero tú tienes que hacer Un esfuerzo De darle tu propia alabanza Porque esto no significa Que cantes más bonito O que cantes más feíto Es de la abundancia De tu corazón Ahí hay una abundancia Nosotros Trabajamos muy duro Como familia Y Dios En estos últimos tiempos Me pidió a mí Me solicitó Que abriera techo Para Cristo Y tengo un montón De niños En República Dominicana Cada ofrenda Y cada lugar En donde vamos Nosotros sembramos Esa siembra Para los niños De la calle Y sin embargo Mucha gente Se me acercó Y dijo En estos tiempos De escasez ¿Cómo se le ocurre A usted A su hermana Y a su esposo Que me apoya Abrir una obra Porque en el tiempo De escasez En el desierto La peña Bota agua Pero con hielito A los que le creen A Dios Alguien fue A ese lugar Alguien fue A ese lugar En donde Su estilo Droga Brujería Cuanta cosa Pero Dios Me dijo Es ahí En donde Tienen los gigantes La tierra tuya Que es promesa tuya La conquista tuya Tu tierra prometida Tal vez está En un lugar En donde los gigantes Se han apoderado De lo que es tuyo Y tú Como tienes Al más grande De los gigantes Tienes que meterte A esa tierra Y decidirte A tomar dirección Y decir Esto a mi me pertenece Ustedes se van De mi tierra Todo espíritu De droga Le dije Sal de esta tierra Porque llegó La princesa La embajadora Del rey Del rey De reye Y cuando uno De los pastores Que me da cobertura Allá en Santo Domingo Me dijo Este me metiste De verdad que tan loca Porque aquí es su estilo Y droga Y yo le dije No pastor Loco es Aquel que no hace La voluntad de Dios Y a mi me mandó Jehová Son niños Que no saben Lo que es un amor Porque los papás Una sola niña De cinco años La mamá La estaba prestando Para prostituirla Y yo creo Que los hijos De Dios Nosotros Que estamos cómodos Con aire acondicionado Usted todavía No le ha dado Lo mejor a Dios Y se queja De tanta forma Y yo le dije Al Señor Después de venir De un mundo De secular De fama De viajes De tantas fortunas Ahora me encuentro Con que yo Tengo que hacer algo Por un niño Yo me iré De la tierra Mañana tal vez Me tengo que ir Pero yo voy a dejar Un legado De niños Aleluya Que estaban perdidos Para la sociedad Porque no todo el mundo Le gusta a ese tipo De persona Pero Dios me dijo A mí Los mancos Y los cojos Esos te voy a dar Esos te voy a dar Y yo estoy soñando Con un techo Para Cristo Incluimos La dentadura De la gente Le dan sin diente A la iglesia Y nosotros le ponemos Diente nuevo Yo quiero dar Porque las ofrendas Los diezmos Es para honrar a Dios Y nosotros Hemos tenido Una iglesia Como media Que es rara Pero yo Me preocupo Por la viuda Que no Si tiene o no Comida en casa Yo tengo que suplir A la viuda Dios me mandó A suplir a la viuda Y como yo suplo A la viuda Déjenme decirle Que esta iglesia No tiene un diezmo No tiene una ofrenda Pero tiene el poder De Dios ¿Por qué? Porque a mí me tocaron Los niños Que son golpeados Los que son adictos A las drogas Y yo venía Diciéndole a mi esposo Que feliz estoy Hay un maestro Que le está dando música Porque quiero llevar Adoradores En espíritu Y en verdad Aleluya Quiero consagrar Mi vida Para que un hombre De la calle Aquel que está durmiendo En periódicos Diga Levántate y anda Vamos Prostituta Camina Que tú tienes un Dios Que te perdonó Tus pecados No estoy aquí Para señalarte Levántate Necesitamos un pueblo Que ame Lo que Dios dejó ¿Quién es Jesús? El mismo A saqueo Baja Vamos Ven que voy Contigo a comer Un ladronazo Le dicen en mi país Un ladrón ¿Y nosotros qué hacemos? A este tipo Un ladrón Yo ni me acerco De hacer que sea Ese ladrón Y háblele de Cristo Háblele a la prostituta Al drogadicto ¿Crees tú que Dios No te va a decir a ti Que hiciste con lo que te di? Que bueno es comer Para ti solo Pero cuando Dios Te dice Ve y habla Ve y levanta Ve y restaura Nosotros somos restauradores Tenemos la sangre del Cordero Y Jesús amaba Jesús ama Tu condición Así como está Te ama Te recibe Y yo le voy a decir algo A usted Estoy muy feliz Porque encima de todo Fue algo maravilloso El año pasado Nos metieron a nosotros Se nos metió un bar De prostitución En el frente Y no nos dejaban Adorar en la iglesia Déjenme adorar Se llama Y empecé yo A decirle al Señor Derriba Derriba a esa gente O a algo Y cuando Tú tienes que Territorio Marcarlo Entonces llegaron Los borrachos Del otro lado Y se plantaron Y dijeron Si es verdad Que tú andas Con el Nazareno Aquí está El mudo Del barrio Dile a tu Dios Que haga algo Los fariseos Hablan así Porque dudan De lo que Dios es Y yo estaba En un culto Porque cada vez Que nosotros vamos allá Nosotros somos Los pastores De la iglesia Y mi hermana La pastora Que está ahí En la casa Y yo le dije Traigan Con botella De cerveza En mano Vinieron amenazante Y yo hablé Al Señor Y le dije Jesús Es tu nombre El que yo hablo No es el de Clay Deja a los fariseos En vergüenza Y sabes que Yo le dije En el nombre De Jesús Ok Pero no lo hago yo Y entonces Le puse la mano Al mudo En la garganta Y le dije Padre En el nombre Tuyo Jesús de Nazaret Tú eres el dador De la vida A vergüenza A estos fristeos En tu nombre Lo avergüenza Padre Aleluya Declaro cuerdas vocales En ese mudo Y yo me volteé Y me puse de espalda Y le dije Ahora vamos a entrevistar Al hombre Y mi hermana decía Gloria a Dios Porque es más loca Que yo Entonces yo le dije ¿Cómo te llamas? Y sale el mundo Y dice William Junior Junior Me llamo Junior Y los fristeos Los hombres Que estaban ahí Que vinieron a burlarse De la presencia De Dios Estaban temblando No encontraban Que hacer Aleluya Empecé a entrevistar A aquel hombre Que era un mudo Dios hace milagros Todavía Dios quiere decirte Hoy yo todavía Hago milagros Yo cambio destino Yo transformo tu vida Si tú me quieres dejar Tuvimos que hacer algo Porque al final de cuentas El mudo se enamoró De una puertorriqueña Que andaba conmigo Y la puertorriqueña Me dijo Hermana Cleary No puede orar para atrás Para que se calle Que el mudo decía Está buena Puertorriqueña Está buena Está buena Está Como tenía años Que no hablaba Se lo decía Está buena Puertorriqueña Digo Yo cambio el vocabulario Mijo Pero esta noche Esta mañana Yo quiero decirte Que hay esperanza Para tu vida Que le des la excelencia A Dios Que si hay cinco cultos Aparezcas en seis Invéntese otro más Que le des la excelencia A Dios Que le des la primicia A Dios Aleluya Levante su mano Y dígale Te necesito Dígale Te necesito Se quiere levantar Y decir Te necesito Esas manos Así Mire así En todo tiempo Te alabará Mi vida Señor Esos brazos Muévalos Muévalos Haga ejercicio Para el Rey Siento que te doy Un beso Y que estás A mi lado ¿Cuánto lo sienten A él hoy? Como la lluvia Y el verano Como el sol Al amanecer Estas manos Así digas Buscando tu presencia Estoy desesperada Anhelando siempre estar Cerca de ti Jesús Cada minuto Que pasas Como un año De vida Vueltas y vueltas Me siento perdida Búscame Llámame Hay que Andraikia Te necesito Dígalo Más que el aire Ven Más que el abrigo En invierno Necesito tu calor Hay alguien que lo necesite Te necesito Más que el aire Ven Más que el abrigo En invierno Necesito tu calor Si señor Te quiero Te quiero cerca de mi Oh señor Tu eres todo Para mi Jesús Tu eres Mi fuerza Mi guía La fuente Del agua Que calma Mi ser Cada minuto Que pasas Como un año De vida Vueltas y vueltas Me siento perdida Búscame Llámame I can't wait I'm right here Dígale señor En esta hora Necesito adorarte Hay alguien que pueda Levantar sus manos Aquellos que tienen manos Levanten sus manos Y dígate Necesito en mi casa En esta hora Necesito que liberte Mi familia Aleluya Te necesito Más que el aire Ven Ven a mi casa Más que el abrigo En invierno Necesito tu calor Te necesito Más que el aire Ven Más que el abrigo En invierno Necesito tu calor Cuando dicen Te necesito Más que el aire Que respiro Más que todo Que la vida Que mi alma Te necesito Te necesito Jesús En esta mañana Toca mi alma Ay niño Ay yo te necesito Mi rey Cuando le dan Un aplauso A aquel Que tú necesitas Aleluya Aleluya Esta mañana Dígale El que está A su lado Suelta la cara De limón Que estamos En alegría En gozo Dígalo Dígale El limón Cuidadito Que le echo Azúcar Y algún juguito Amén No hay nada Más hermoso Que un siervo De Dios Que se Completamente Se ría Todo el tiempo Porque cuando Usted está Amargado Se ponen unas plantas Unas pastillonas Ahí rarísimas Usted ríese Todo el tiempo Porque Dios Es gozo Jesús es alegría Es gozo Poder Unción Y cuando Usted tiene El gozo De la salvación No me digas Que no tengo Tiempo Para reírme Con esta actriz Este cuerpo Que me duele Ya Oye actriz Y ríete Que gozas Al Dios Viviente Vives Vives Que Dios Está contigo Nosotros Tenemos que contagiar Aquellos que vienen Por primera vez Y digan Ay ya Así la cosa Yo aquí no hay Muerto cariño Aquí no te vas A encontrar Con muerto Mira como se ríe El joven ¿Verdad? Tengo Tres nietos Pero los tres nietos Son más viejos que yo ¿Eh? Levanta tus manos Y dile al Espíritu Santo Déjame adorar En momentos de enfermedad De crisis De angustia Yo quiero aprender A adorarte Mi rey En esta hora Hoy vengo a ti Señor Invocando Tu nombre Te quiero Proclamar Dale la excelencia De tu alabanza Delante de los hombres Al mundo Le diré No tienes vergüenza De decirle Que mi alma En ti se esconde Hoy te quiero adorar Que nadie Que nadie me lo impida Hoy quiero confesar Al dado de la vida Que rendirme Que rendirme a sus pies ¿Cuánto se pueden rendir hoy? Y besar Sus heridas Puedes tocar Esas heridas Del cordero Que llevan El nombre De tu casa Dejenme adorar Dejenme adorar Que te puede interrumpir Levantar las manos Y decir Santo Que te impiden Esta mañana Que tú digas Señor Tú eres mi todo Tú eres el alfa Y la omega Tú eres lo que yo quiero En mi casa Dejenme adorar Dejenme adorar Que me adorar Como siempre El dador de la vida El dador de la vida Está en esta mañana Aquí para levantarte Restaurarte En esta hora Aleluya Hoy vengo a ti Señor Invocando tu nombre Te quiero proclamar Delante de los hombres Al mundo le diré ¿Qué le vas a decir? Que mi alma en ti se esconde Hoy te quiero adorar ¿Cuánto dicen hoy conmigo? Que nadie me lo impida Hoy quiero confesar Al dador de la vida Y rendirme a sus pies Y besar sus heridas Dejenme adorar Dejenme adorar Dejenme adorar Dejenme adorar Dejenme adorar Que no me llames nunca Dejenme adorar Dejenme adorar, déjenme adorar, déjenme adorar, déjenme adorar Al Rey de Reyes, al que vive para siempre Dejenme adorar, déjenme adorar, déjenme adorar Déjenme adorar Que no me llame nunca Déjenme adorar Nadie me lo impida Déjenme adorar Estás adorando por tu hija, por tu hijo en esta hora Estás adorando por tu familia que no le sirven al Señor Estás diciendo aquí está mi ofrenda Señor Están mis brazos, mis lágrimas, mi corazón tiembla por ti Señor Late deprisa porque tu gloria está sobre mí Aleluya Que no me llame nunca Déjenme adorar Que nadie me lo impida ¿Cuánto dicen? Quiero adorar por siempre Al dador de la vida Déjenme adorar Esta fue una de las canciones Que en el estudio de grabación yo le pedí al Señor Déjenme adorar Cuando perdí mi voz Que nadie me interrumpa Que no me llamen nunca Y allí en ese estudio Mi amor ven Allí en ese estudio Dios me devolvió las cuerdas vocales Allí en ese lugar Porque mi alma tenía necesidad Y el alfarero terminó la obra Cuando levanta las manos y dice Alfarero Toca mi vida en esta hora Mi casa es tuya Quiero que tú me llenes alfarero Quiero que tú me cambies alfarero Mira todas mis grietas alfarero ¿Cuánto le dicen hoy? Estoy en agonía alfarero Esa música un poquito más Dígale Quiero que tú me llenes alfarero Sube las manos a él y dile hoy Quiero que tú me cambies alfarero Mira todas mis grietas alfarero Estoy en agonía alfarero Cámbiame y renuévame alfarero Lléname la vida alfarero Mira que me muero alfarero Y si tú no llegas yo me muero Yo me muero, yo me muero Cámbiame la vida alfarero Ven y rompeme completamente Llena todo mi espacio alfarero Quítame la grieta alfarero Hay alguien que tiene una grieta dentro de ti Y dice yo quiero que tú me quites la grieta Yo quiero que me quites las cargas pesadas Que tengo de mi casa señor Quiero que tú me llenes alfarero Quiero que tú me cambies alfarero Mira todas mis grietas alfarero Estoy en agonía alfarero Puedes levantar las manos conmigo Quiero que tú me llenes alfarero Señálarlo en esta hora Quiero que tú me cambies alfarero Mira todas mis grietas alfarero Mira todas mis grietas alfarero Por lo que estoy pasando Estoy en agonía No puedo más He orado, he ayunado Y no he visto nada Señora ayúdame Cámbiame y renuévame alfarero Lléname la vida alfarero Mira que me muero alfarero Y si tú no llegas yo me muero Y si tú no llegas yo me muero Yo me muero, yo me muero Cámbiame la vida alfarero Ven y rompeme completamente Llena todo mi espacio alfarero Quítame la grieta alfarero Cámbiame y renuévame alfarero Lléname la vida alfarero Mira que me muero alfarero Y si tú no llegas yo me muero Yo me muero, yo me muero Cámbiame la vida alfarero Ven y rompeme completamente Llena todo mi espacio alfarero Quítame la grieta alfarero Toda tristeza, toda depresión, todo rechazo Se va de mi casa en esta hora alfarero Sana mis heridas, aleluya Alfarero Aleluya Le entrego a mi esposo o te entrego a ti Pastor le entrego a usted o le entrego a mi esposo Bendecidos Amén Solo queremos enviar nuestros niños a clase Ahora, gloria al Señor Pueden sentarse los que no tengan que hacer nada Los niños All the children You're gonna go out to your classes Just follow your teachers on the way out Amén Y que Dios les bendiga Rica y abundantemente Gloria a Dios Que maravilloso, verdad Tenemos muchos niños aquí Lo mejor de la vida es un padre que le dé ejemplo a sus hijos Y usted es uno de ellos Porque mire que hermoso y que alegre Van a su muchachito Amén Hoy estoy bien acompañada Ya les dije que estoy bien acompañada De mi esposo Luis Cruz Dejo sus pacientes por estar aquí conmigo Sí, dejó sus pacientes Gloria a Dios Dejó de producir su plata Y que cometió un pequeñito error Pero Dios es bueno, verdad Compró el pasaje de nosotros Para la semana que viene Porque es tanto paciente que tenía Llegó cansado Compró los pasajes para la semana que viene Y tuvimos que comprar dos veces los pasajes Así es Dios Dios, nada nos puede quitar a nosotros la paz Y ni el gozo tampoco Yo le decía a mi esposo Estate tranquilo Encima de eso Gracias por dejar sus pacientes Y decir Acompaño a mi esposa ¿Sabes qué? Hay que tener una buena cabeza en casa Y si usted no tiene un buen matrimonio Un buen esposo Una buena cabeza Pídale al Señor Señor Las mujeres de hoy digan Yo quiero que mi esposo tú lo use Levante la mano hombre mujeres Señor yo quiero que mi amado esposo tú lo levantes Con un gran evangelista Un gran predicador Que sea sacerdote de mi casa Que me sepa amar y respetar Que necesito que me ame y me respete todos los días Señor hazlo amable Esa boca fuerte, dura, quítasela La forma de hablarme Que no me maltrate Dígale, dígale, dígale Y dígale a los hombres en esta hora Levante la mano Los hombres Padre Padre Yo te pido en esta hora Que mi esposa también me comprenda Me entienda Me trate bien Me cuide como el sacerdote de la casa Padre Que no sea tan regañona Ni tan peleonera Padre En el nombre de Jesús Quita la fiera que hay en ella En esta hora Padre Quita toda fiera en esta hora Esa que me aruña Esa que me golpea Que me dice tantas palabras feas Igualmente yo las respeto Pero que dígale Señor Vamos Cámbiale su forma de hablar Cámbiale su boquita En el nombre de Jesús Amén Si porque Nosotros vamos a predicar Como matrimonio hoy Y no podemos tener Ni una ni otra Gloria a Dios Denle un aplauso al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo de Dios La razón que nos trae aquí En esta mañana Es Él Es Él Gloria a Dios Aleluya Nos hemos estado gozando Desde el viernes Hemos tenido un grupo Bien maravilloso Donde se ha movido El Espíritu Santo de Dios Él ha hecho Como Él ha querido En este lugar Yo sé que personas Han sido restauradas Yo sé que muchas personas Han llegado a los pies del Señor Como esta noche Este día también va a ser así En el nombre de Jesús Y queremos darle las gracias De antemano Al pastor A Bernard Yatrack Que nos invitaron A esta campaña Que tenemos por tres días Glorioso en este lugar Yo creo que esto Es solamente el comienzo Yo creo que Que en el futuro Estaremos tal vez De nuevo por acá con ustedes Y yo sé que Dios Va a seguir haciendo Transformación en esta casa En esta iglesia Yo sé que Dios tiene un propósito Con este lugar Aquí en esta casa Yo sé que el propósito De Dios se ha de cumplir Aunque tardar Se ha de cumplir Y hay gente Que han sido fieles A esta obra En esta casa Vemos hermanos Que realmente se dedican De lleno a esta casa Así que es una bendición De Dios Y estamos más que contentos De estar con ustedes Y compartir Esos tres días con ustedes Muchísimas gracias En el nombre de Jesús Y en el nombre de nuestro ministerio Amén Gloria a Dios Aleluya Vamos a traer Palabras de Dios En este día Vamos a predicar juntos Aleluya Creer y yo Así es que Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Lucas En el capítulo 8 Y vamos a comenzar Con el versículo 40 En adelante Lucas 8 40 Alabados en el nombre Del nombre de Jesús Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo de Dios Amén Amén 8 40 Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud Con gozo Porque todos Le esperaban Entonces vino Un varón llamado Jairo Que era principal De la sinagoga Y postrándose A los pies de Jesús Le rogaba Que entrase En su casa Porque tenía Una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba La multitud Le oprimía Pero una mujer Que padecía De flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado En médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido ser curada Se le acercó Por detrás Y tocó El borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo De su sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es El que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro Los que con él Estaban maestro La multitud Te oprime Y aprieta Y dices ¿Quién es El que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien Me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Entonces Cuando la mujer Vio que no había Quedado oculta Vino temblando Y postrándose A sus pies Le declaró Delante de todo el pueblo ¿Por qué causa Le había tocado Y como al instante Había sido sanada? Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ve en paz Estaba hablando Aún Cuando vino Uno de casa Del principal De la sinagoga A decirle Tu hija Ha muerto No moleste Más al maestro Oyéndolo Jesús Le respondió No temas Cree solamente Y serás salva Entrando en la casa No dejó Entrar a nadie Consigo Sino a Pedro A Jacobo A Juan Y al padre Y al padre Y a la madre De la niña Y lloraban todos Y le hacían lamentación Por ella Pero él dijo No lloréis No está muerta Sino que duerme Y se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Más él Tomándola de la mano Clamó diciendo Muchacha Levántate Entonces su espíritu Volvió E inmediatamente Se levantó Y él mandó Que se le diese De comer Y sus padres Estaban atónitos Pero Jesús Les mandó Que a nadie Dijesen Lo que había Sucedido Un aplauso Por la palabra De Dios Aleluya Mira a la persona Que te queda a la par La persona Que te queda al lado Y dile Esta sencilla Palabra Despierta Pero dice La con convicción Despierta Quizás Para muchos De ustedes Esta sea Una palabra Sencilla Pero para otras Personas En esta casa Esta es una palabra Profética Porque hay Ministerio Que se despiertan En esta casa En el día de hoy Hay familia Que son despertadas En esta casa En el día de hoy Hay matrimonio Que se despiertan En el día de hoy Díselo claro Despierta 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 Gloria a Dios Aleluya Alabado sea el nombre De Jesús Ustedes saben O no se si se han dado cuenta Que nosotros Vivimos En dos mundos A la vez Uno es el mundo natural Que son las cosas Que nos rodean Que podemos palpar Con nuestro sentido Podemos ver Podemos oler Ustedes saben De que color es mi traje De que color es mi corbata Ven los asientos Ven el color de los asientos Ven los carros Ven la silla Todos se ven Eso es lo que nosotros Llamamos el mundo natural Pero además de un mundo natural Hay un mundo aún mayor Que es el mundo espiritual Dice la palabra de Dios Que Dios es espíritu Y la palabra de Dios Es una palabra creativa Dios abre su boca Y con lo que no es Es Dios abre su boca Y todo lo que tuve En el mundo natural Fue previamente diseñado En el mundo espiritual Por eso es que Tenemos que estar atento Cuando Dios habla A nuestro espíritu Porque una palabra de Dios Puede cambiar Completamente tu vida Una palabra de Dios Puede sacar a una mujer Que está en la prostitución Una palabra de Dios Puede restablecer Un matrimonio Que está al borde del divorcio Una palabra de Dios Puede levantar a un hombre Que está en la calle En droga Y prostitución también Una palabra de Dios Tiene poder Tiene fuerza Hace mover la simiente Del mundo natural Solamente con una palabra de Dios Por eso es que hay gente Que dicen que a mi No me cambia nadie Pero si se suelta la rema La palabra de Dios Esa persona en un segundo Es transformado Es cambiado Y viene aquí A los pies del Señor Por eso es que tu no puedes Darte por vencido Cuando tus hijos Están en la calle Tu no puedes darte por vencido Cuando tu esposo Estaba viviendo en la calle Porque Dios Da una palabra A ese hombre A ese hombre Y a esos niños Y tu lo verás Entrando con la Biblia En la mano A recibir Lo que Dios tiene Para ellos Alabado sea El nombre de Jesús Dios es Grandísimo Es grande El poder de Dios Y Dios hizo Su palabra Y con la palabra De Dios Fue creado Todos los cielos Y la tierra Todo lo que es Y todo lo que nos rodea Fue creado solamente Con una palabra de Dios Solamente hay algo Que no fue creado Con una palabra de Dios Hay algo en que Dios Bajó del trono A la tierra Cogió barro Y formó al hombre Te formó a su imagen Y semejanza Dios te formó a ti Con sus propias manos No fue solamente Con su palabra Sino con tus manos Para que tu entiendas Y comprendas Que especial tu eres En los ojos de Dios Que especial Que el vino Y bajó Y descendió del cielo A formarte a ti Y a mi Y no solamente Te formó a ti Y a mi Sino que te formó A semejanza de el Por eso es que el enemigo Esta tan envidioso De nosotros Porque Dios El enemigo quería ser Semejante a Dios Y Dios no le dio Ese privilegio Te lo dio a ti Y te lo dio a mi Si nosotros pedirlo Si quiera Alabado sea El nombre de Jesús Por eso es que Cuando una mujer Y un hombre de Dios Están buscando de Dios El enemigo tiene que salir Corriendo Porque tu tienes La imagen de Dios En el mundo natural Somos diferentes Imágenes Nos vemos diferente Pero en el mundo espiritual Tenemos la misma cara Por eso es que el enemigo Corre Porque dice Este yo lo he visto Este yo lo conozco Este es el mismo Dios Tu tienes el poder De Dios en ti Tu tienes el poder De Dios en ti Alabado sea El nombre de Jesús El enemigo sale de eso Y sale corriendo Otra cosa importante Que vemos Si en el mundo natural En que vivimos Todo está regido Por un sistema U otro Ponte a analizarlo Hay un sistema de salud Hay un sistema de educación Hay un sistema Para el desagüe Hay un sistema Para cada cosa Si en el mundo natural Tu estás manejando Tu automóvil Y se prende La lucecita De la gasolina Que te dice el sistema Que tu tienes que llegar A un lugar Donde alguien Va a resolverte Tu problema Que es donde A una estación De gasolina Si tu te enferma Como cristiano Oramos Pero que te dice El sistema Que tu tienes que ir A un lugar Donde alguien Va a resolverte Tu problema Que es a donde A un hospital A veces llegamos A un hospital Ni siquiera Habemos visto El médico Todavía Y comenzamos A sentirnos mejor Porque sabemos Que ahí hay Alguien Que va a resolver Nuestro problema Alabados El nombre de Jesús La palabra Ahora no habla No habla de un hombre Llamado Jairo Que tenía un problema Muy grande Y es que su hija Única De 12 años Se estaba muriendo Pero él sabía Que quien podría Resolver su problema Iba a pasar Por su ciudad Él sabía Que Jesús Iba a pasar Por aquel lugar De la misma manera Que quien puede Resolver tu problema En el día de hoy Está pasando Por esta casa En este día No te vaya De este lugar Sin tocar el manto Del maestro En este día No te vaya De este lugar Sin tener un toque Del Espíritu Santo En este día Alabados El nombre de Jesús Aleluya Quien era este personaje Llamado Jairo La Biblia dice Que era un principal De la sinagoga O sea que era un hombre Fariseo judío De la sinagoga Si tu te puedes estudiar A este hombre Tu te vas a dar cuenta Que era Encargado Del orden De la sinagoga Entonces este era un hombre Que era conocido En este pueblo Era una persona Que tenía autoridad Una persona Que tenía alta estima En este lugar Quizás por esa razón Fue muy fácil Para él llegar Donde estaba Jesús Es como si tuviéramos Una reunión bien grande Y llegar a Obama Por ahí La gente le abre la puerta A Obama Para que llegue Donde tiene que llegar Así sucedió Con este hombre No pasó como la mujer Del flujo Que Cleary va a hablar Que tuvo que matarse Y arrastrarse Para llegar a Jesús Y luchar por su bendición A este hombre Se le puso La cosa sencilla Jesús llegó A este lugar Y donde Jesús Llegaba Miles esperaban Por él Ya la voz Se había corrido Que sucedían milagros Que eran Que los demonios Salían corriendo Y mucha gente Esperaba Donde llegaba Jesús Uno lo esperaban Buscando un milagro Otro lo esperaban Por curiosidad A ver que iba a pasar Pero siempre Había mucha gente Tu te vas a dar cuenta Que la palabra Siempre refiere Cuando llega Jesús A un lugar Hay mucha gente Esperando Gente siempre Está esperando A ver que va a suceder Con este hombre Quien es este hombre Quien es este hombre Que transforma La vida del hombre Quien es este hombre Que transforma Tu vida De una manera Radical Yo no te estoy Hablando de Buda Yo no te estoy Hablando de Alá Yo no te estoy Hablando de Mahoma Yo te estoy Hablando de Jesús De Nazaret Yo te estoy Hablando del rubio De Galilea Yo te estoy Hablando De aquel Que caminó Sobre las aguas Yo te estoy Hablando de aquel Que levantó A Lázaro De los muertos Jesús de Nazaret Ese de quien Yo te estoy Hablando en este día Alabado sea El nombre De Jesús Y Jairo Sabía esto Él sabía Que su hija Se estaba muriendo Pero no había Alternativa El único Que podía Restablecer Su hija Iba a pasar Por su casa En este día Alabado sea El nombre De Jesús Dice la palabra De Dios Que él viene Y le expone A Jesús Su problema Y le dice Que su hija Se está muriendo Y si hay algo Que llamaba La atención De Jesús Son los niños La palabra Es clara Y dice Que como niños Nosotros Entraremos Al reino De los cielos Y viene Jesús Y viene Jesús Y se agarra De mano De este hombre Y van caminando A la casa De este hombre Y cuando van caminando Con su bendición Que Jesús Alguien se aparece De la multitud Y le arrebata La bendición A este hombre Una mujer Que tenía Un flujo De sangre Arrebató La bendición A Jairo Una mujer Que tal vez No tenía valor Para la sociedad Le arrebató La bendición Al principal De la sinagoga Jodía Alabado sea El nombre De Jesús Dice La palabra De Dios Ustedes saben Que le iba a hablar Sobre el milagro De la mujer Del flujo De sangre Pero mientras Este hombre Mientras esta mujer Está recibiendo Un milagro Majestuoso Registrado En la palabra De Dios En la Biblia Hay un hombre Que está angustiado Hay un hombre Que está frustrado Completamente Porque su hija Se está muriendo Llevaba a quien Podía resolver Su problema Y le arrebató Su bendición ¿Cuántas veces Hemos estado Nosotros en la congregación En la iglesia Quizás tenemos Más tiempo En la iglesia Que otra persona Tal vez otra persona Es nueva Y vemos como La bendición Comienza a caer Y Dios bendice Al que te queda Aquí al lado Y Dios bendice Al que está Al frente tuyo Y tú te quedas Frustrado Mirando Y dices Dios mío ¿Acaso te ha olvidado De mí? ¿Dónde está Mi bendición? Yo llegué aquí Primero Dios ¿Qué ha pasado Conmigo? Dios quiere decirte Que Él no se ha olvidado De ti Que Él va camino A tu casa Que tal vez La bendición No te ha llegado Pero que la bendición No se ha olvidado Él va camino A tu casa Hoy Él va a resolver Tu problema Él va a restablecer Tu familia Él va a restablecer Tu finanza Dios va camino A tu casa Hoy Alabado sea el nombre De Jesús Oh gloria a Dios Alabado sea el nombre De Jesús Dice la palabra De Dios Que cuando Que cuando finalmente Sucede el milagro De esta mujer Y esta mujer Es restablecida Y es salva Y que ya viene El hombre Y que acoge De la mano Jesús de nuevo Y va para la casa Alguien Viene corriendo De casa Del principal De la sinagoga A decirle No moleste más Al maestro Tu hija Ha muerto Porque tú siempre Estás Orando En esa iglesia Si tus hijos Nunca van a cambiar Que tanta ofrenda Tu das Si tú ni siquiera Tienes dinero Para pagar tu renta Que tanto ayuno Y tanta ayuno Y tanta cosa Y tu esposo Todavía en borrachón Está en la calle Bebiendo Gracias a Dios Que Jesús No estaba En el mismo nivel Que estaba el hombre Que vino a traer Esa noticia Porque Jesús Le dice No 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 Está muerta Simplemente Duerme No 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 Tus hijos No están muertos Simplemente Duermen No 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 Tu esposo No está muerto Simplemente Duerme No 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 Tu ministerio No está muerto Simplemente Duerme Y Jesús De despertarlo Porque es propósito De Dios Un aplauso Al Señor En esta hora Gloria a Dios Aleluya Aleluya Alabosa El nombre De Jesús Y por qué Decimos Que hay que Despertarlo Porque Jesús Dios te da Ministerio A ti Dios Restablece Tu casa Aún Antes De la Formación Del mundo Dice la Palabra De Dios Que Jeremia No entendía Estas cosas Jeremia Comienza a cuestionarlo Yo no sé Yo soy un niño No puedo hacer esto Y le dicen Jeremia Comprende algo Antes Antes de la Fundación Del mundo Yo te Conocí Jeremia Antes de Encontrarte En el vientre De tu madre Te santifique Te di como Profetas A las naciones Jeremia Tú no estás Entendiendo Lo que está Pasando aquí Antes De que el mundo Fuera mundo Mi espíritu Tuvo una Conversación Con tu espíritu De la misma Manera Que el espíritu De Jehová Tuvo una Conversación Con el espíritu De cada uno De nosotros En este lugar Él sabía Quien tú eras Él sabía Con quien te iba A casar Donde iba A trabajar Él sabía Que en esta Mañana Tú iba A estar En este lugar En Orlando Alabando El nombre De Jesús Diciendo Tanto eres Sonta eres Gloria a ti Señor Jesús Dios tiene Tu vida En control Por eso Yo no me preocupo Tanto de las Cosas de Dios Porque yo sé Que Dios Tiene mi vida En control No hay una Hoja que se caiga Que Él no sepa Que se cayó Tu vida No está En tus manos Yo soy médico Por ya más Treinta años Tu vida No está En mis manos Como médico Tu vida Está en la mano De Dios Tú te vas A morir Cuando Dios Dice que te va A morir No importa La enfermedad Que tú tienes Tú puedes Tener un Prácer terminal Que la gente Nosotros decimos Ya tú no puedes Más Te mueres En tres meses Pero quien soy Yo para decir Te mueres En tres meses Dios tiene el control De tu vida En sus manos Él es que sabe Cuando tú vas a morir Si Él quiere levantarte Él te levanta De las cinesas Si es posible Pero Dios Es el que tiene El control Aleluya Es solamente Es solamente un asunto De tu creerlo Es solamente Un asunto De fe Y todo se mueve A través De la fe Porque cuando Tú te mueves A través De la fe Tú vas a saber Que es el poder Que tú tienes Delante de ti Cuando tú te mueves A través de la fe Tú no vas a ir A un hospital A orar por alguien Para que la gente Se vaya en paz Con Dios No Tú vas a ir A un hospital Y va a decir En el nombre De Jesús Levántate De esa cama En el nombre De Jesús Te levanta Hoy Alabado sea El nombre De Jesús Aleluya Cuando tú descubras El poder Que hay en ti Cuando tú descubras La simiente De Dios Que hay en ti Cuando tú descubras Que cuando Dios Sopló vida en ti El DNA De Dios Está dentro de ti Y que ese DNA De Dios Está germinando Y está desarrollándose Dentro de ti Y que el poder Que Dios tiene También se va a desarrollar Dentro de ti El enemigo Tiene que salir corriendo Porque cuando hay un hombre Que está revestido Del poder de Dios Oh, el enemigo Tiene que correr Porque no puede aguantar El poder Que sale y fluye De ti Alabado sea El nombre de Jesús Oh, gloria a Dios Santo sea El nombre de Jesús Y este hombre le dice No está muerta Simplemente Duerme Nosotros somos muy propensos A mandar la gente A matar la gente Antes de tiempo Si alguien cae Dice Y ese hombre ya cayó Ese ministerio No va para ningún lado Tenemos una boquita Que tenemos que Corregirnosla Si es que cayó Pero Dios lo va a levantar Tú tienes que orar Para que Dios lo levante Alabado sea el nombre De Jesús Somos muy propensos A enterrar la gente Dile No me entierres todavía No me entierres todavía Díselo con convicción Al que está al lado tuyo No me entierres todavía No me entierres todavía Aleluya Dile Tal vez yo no canto Tal vez yo no canto Como tú cantas Tal vez yo no adoro Como tú adoras Tal vez yo no predico La palabra Como tú la predicas Pero yo sé que Dios Va a traer un despertar A mi vida Y a mi corazón Y yo voy a adorar Como nadie nunca ha adorado En esta iglesia Yo voy a cantar Como nadie nunca ha cantado En esta iglesia Yo voy a correr Como nadie nunca ha corrido En esta iglesia Porque tengo el Espíritu De Dios en mi Alabado sea el nombre De Jesús Gloria a Dios Mucha gente piensa Que cuando te entierran Y te ponen en un sepulcro Ahí acabó la cosa Eso es lo que el enemigo Se piensa Que cuando tú Estás en el sepulcro Ahí llegaste Lo que el enemigo No se acuerda Es que el milagro Más grande Que registra La Biblia Sucedió En un sepulcro Alabado sea el nombre De Jesús La resurrección De Dios Sucedió de Jesús En un sepulcro Aleluya Así que si tú Te encuentras En este momento En lo último momento De tu vida Que no tienes fuerzas Que te está muriendo Espiritualmente Que está en un sepulcro Ahora mismo Prepárate Porque está cerca De tu resurrección Aleluya Prepárate Porque está cerca De tu resurrección Alabado sea el nombre De Jesús Viene tu resurrección Y no solamente eso Mucha gente piensa Que el sepulcro Es un lugar de luto No La mujer De María Y la otra María Fueron al sepulcro A llorar Fueron a A sacar Todo ese dolor Que tenían Cuando Jesús Estaba en el sepulcro Y dice la palabra Que cuando no vieron Que el maestro Estaba Se llenaron De gozo El sepulcro No es un lugar De luto Es un lugar De gozo Porque va a pasar A un nivel superior Porque Dios Te está preparando A ti Para lo que viene Dios te está preparando En tu sepulcro Para que salga Victoriosa En el nombre De Jesús Alabado Es el nombre De Jesús Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya No me entierres Todavía Hay gente Que lo que te traen Es malas noticias Hay gente Que le encanta Traerte la mala noticia Yo voy a ser El primero Que le voy a tirar La mala noticia A ver su reacción Dile a la persona Que te queda a tu lado Si tú no traes Una palabra De bendición A mi vida Si tú no traes Una palabra De restauración A mi alma Por favor Cállese la boca Porque yo no estoy Dispuesto a escuchar Palabras necias Yo solamente Escucho palabras Que vengan Del Espíritu de Dios No deje Que nadie Venga a hablarte A ti Ni a minimizarte A ti Ni a decir Que tú no vales Porque tú vales Mucho para Dios Tú eres criatura De Él Tú eres formación Donde Él Él bajó del cielo A formarte Con sus manos Oh no te ha dado cuenta Hombre No te ha dado cuenta Mujer El valor que tú tienes Mírate en el espejo Y dice Ese que está ahí Es la imagen de Dios Yo soy grande Y poderoso Porque Dios Me creó así Alabado sea el nombre De Jesús Dice la palabra De Dios Aleluya Que entrando En la casa No dejó Entrar consigo A nadie Jesús se fue A la casa Y solamente Se llevó A Él A Juan A Pedro A Jacobo El padre Y la madre De la niña Y cuando llegó A la casa Lo que había Era un mortuario Gente llorando A la niña Pero Jesús Entró A otra habitación Se separó Del grupo Sepárate Hay gente En tu vida Que no son De bendición Para ti Tú tienes Que separarte De esa gente Se separó Del grupo Como lo hizo Jesús Toda esa gente Estaba en una Posición negativa Y no era Lo que Jesús Quería escuchar Jesús tenía La posición De que la niña Iba a ser restablecida Salva Levantada Y esta gente Estaban llorando Porque creían Que la iban a enterrar Sepárate No todo el mundo Está preparado Para llegar Al lugar Que Dios Te quiere llevar A ti Si tú no eres De bendición A mi vida Si tú eres Piedra de tropiezo En mi camino Yo me tengo Que separar De ti hoy Oramos juntos Si quieres Ayonamos juntos Si quieres Pero tenemos Que separarme Porque nada Me va a parar A la meta Que es Cristo Jesús Alabado sea El nombre de Jesús Y dice la palabra De Dios Que no solamente Él se separó Del grupo Sino que cerró La puerta Cierra tu puerta Si tú no estás Viendo la bendición De Dios En tu vida Hay algo abierto En tu vida Que debe de cerrar ¿Qué es esto Que debe de cerrar? ¿Es el chisme? ¿Es la pornografía? ¿Eh? ¿Son los engaños? Hay algo En tu vida Que debe Revisarte Y cerrar la puerta Porque Dios La palabra dice Que Dios Tiene bendiciones Preparadas Para cada uno De nosotros Y si la bendición No te llega No puede ser Que tú en este año Me digas ¿Cómo estás? Pastor Oh, ahí Un poquito Y al año siguiente Te pregunto ¿Cómo sigue? Todavía luchando Luchando en la lucha Y al año siguiente ¿Y cómo está? Todavía en la lucha Tú no puedes estar Tres o cuatro años En la lucha Debes de ver La bendición de Dios También Aleluya Somos creados Para ser bendecidos Por Dios Alabado sea El nombre de Jesús Fíjate Lo que está Bloqueando La bendición De Dios Que tiene Para tu vida ¿Qué está pasando En tu casa Cuando tú duermes? Están sus hijos Viendo algo Que no deben De ver En el internet Fíjate bien Chequeate Por donde el enemigo Se está colando A tu casa Chequeate Por donde el enemigo Se mete Tal vez no es por ti Pero tal vez Alguien que está contigo Alabado sea El nombre de Jesús Cierra Tu puerta Gloria a Dios Cierra La puerta ¿Y cuál puerta Tienes tú abierta? ¿Cuál puerta Tienes abierta? ¿Tienes temores? ¿Has dejado Que te gobierne La ansiedad? ¿Has dejado Que la cobardía Se meta en tu vida? ¿Que la duda Te acompañe De día y de noche? ¿Crees más En lo que el enemigo Dijo? Esta mujer Que habla La Biblia Que tenía 12 años Con un flujo De sangre No tenía Otra alternativa No podía quejarse No había tiempo Para quejarse Ni para decir ¿Quién me va a llevar? Donde Jesús Habrá alguien Que tenga compasión De mí Hay momentos Que Dios No te va a poner A nadie Dios va a querer Que tú te esfuerces Y que seas valiente Dios quiere Que tú tengas Un esfuerzo De levantarte De tu autoestima Decir Yo no voy a esperar Que un psicólogo Me diga Lo que debo hacer Porque yo tengo Un llamado Yo tengo Un poder Sobrenatural Yo me voy a levantar Con mis propias fuerzas Aquellas fuerzas Que Dios Me depositó Y esta mujer Tenía 12 años Con un flujo De sangre La Biblia dice Que había gastado Todo lo que tenías ¿En cuánto tiempo Tiene visitando Un médico? ¿Cuánto tiempo Tiene gastando Todo? Y no has visto nada Esa mujer Estaba frustrada También Ella no iba a esperar Tener un título Para llegar Donde Donde Jesús Ella no tenía Que esperar Que alguien La acompañara Ella dijo Él va a pasar Y yo lo voy a tocar Tuvo una decisión ¡Oh! Tuvo una mentalidad Diferente A mí no me importa Quien esté delante De mí Yo voy a atacar Yo voy a sorprender Yo voy a tener Estrategias Dios anda buscando Hombres y mujeres De estrategias Hombres y mujeres Que no tengan No conozcan El temor Ni los límites Porque Dios No es un Dios De estancamiento Dios es un Dios De poder En poder Y de gloria En gloria A ese Dios Yo le sirvo ¡Aleluya! ¿Y sabes qué? Esa mujer dijo Así tenga que arrastrar Así tenga que correr Pero ella ubicó Él va a pasar Y yo lo voy a tocar A mí que me importa Que me empujen Con violencia A mí no me importa Arrastrarme por el piso Pero yo lo sigo a él A donde él se meta Allá yo voy a llegar Pero voy a sacar poder Ah no No tengo que tocarlo Completamente Solo tocó el borde Pero la fe de ella Fue lo que hizo La diferencia El esfuerzo Que ella tuvo ¡Atacó! ¡Aleluya! Yo no sé Dónde está usted Pero yo lo estoy mirando Si tan solo tocara El borde Si tan solo Planifico Si tan solo tocara Las bendiciones No te van a llegar A ti sentado Perezoso tampoco Porque Dios Anda buscando Los valientes Solo los valientes Arrebatan el reino Usted no puede llegar Sin trabajo Con el trabajo Que usted está pasando Por tiempo Que no consigue nada Es que hay más Adelante de mí Hay como algunos Mejor es preparado Que yo No me van a dar El trabajo No Eso no fue la mentalidad Que tuvo aquella mujer Este Jairo Tiene poder Yo no tengo nada A mí no me conoce nadie Además Tengo un problema Que está en El problema Que ella está pasando Que también era inmunda Porque en ese momento Una mujer en sangramiento En menstruación Era inmunda Me imagino Que todo Ahí viene Pero ella dijo Yo sé Yo sé que él Me va a resolver Mi problema Yo sé que yo tengo No tengo la fuerza Que quisiera Pero arrastrándome Lo voy a tocar Yo tengo que ver la gloria Yo tengo que tocar Cuantas veces Dios está pasando Por tu vida Dios está diciendo Tócame Dios camina por tu casa Ven Tócame Que tu fe No mengue Él le dijo A Pedro Ora Oro Para que no te falle La fe Para que no le falte Él sabía Que aunque Pedro Estaba con él Y había visto maravilla Le podía faltar la fe Aunque tengas años En el evangelio Puede venir una debilidad Pero en la debilidad Él hace justicia contigo Y esta mujer corrió Y alcanzó No solamente eso De dejarle a Jairo Las manos vacías Eso pensó Jairo Que tenía las manos vacías Lo que pasa es que Dios lo hace Cuando él quiere Y como él quiera Él sabía que había Que glorificar su nombre Él sabía que venía Una gloria Que su nombre Sería exaltado Aleluya Que él no iba a dejar Envergüenza a Jairo Oh aleluya Pero tenía que Saciar a aquella mujer Que necesitaba un milagro Yo me recuerdo Que yo estuve En la República Dominicana En un congreso Y se apareció Una mujer Diciendo Mi única hermana Mi única amiga Y hermana Se está muriendo Con un cáncer En los huesos Ya la entregaron Aquello era un esqueleto Humano Y la entregaron Y ella me dijo Por favor Yo quiero que se sane Digo yo Traela Que el último día Mañana Traela Si tú crees Si tú dudas No venga con ella Porque de nada Te va a servir La fe Es lo que hace Mover a Dios El Señor Le dijo a esta mujer Tu fe Hello No era la fe Del vecino Ni de la familia De ella Tu fe Tu fe ¿Cómo está tu fe? ¿Tú crees Que Dios Es una caricatura Que Ay la gente dice Yo decía Anteriormente Ay seguramente Los cristianos Empiezan a decir El cáncer se fue Y que el paralítico Que el ciego Miró Eso es un embuste De la gente Los cristianos Son un embustero Pero llegué Al evangelio Y cuando vi La primera paralítica Digo Ay santo Eres Jehová ¿Qué es eso? Que Dios Te calla la boca Dios te hace saber A ti Que el sigue siendo El que levantó A Lázaro Nosotros vivimos En mortandad De día y de noche Debemos de día Y de noche Padre Perdóname Si te he ofendido Hoy Padre En esta mañana Me despierto Desde que usted Abra los ojos Padre Si te he ofendido Perdóname Aleluya Haz algo conmigo No he podido cambiar El problema que tengo Pero en ti Yo puedo ver Esa mujer En República Dominicana Al otro día apareció Es que yo no sé Cómo cargarla Se está muriendo Digo Búscate a cuatro Que hagan un roto Porque tú tienes Que inventar algo Tú tienes que hacer algo Búscate a cuatro Cuatro que tengan fe igual Y vinieron con una camillita Y en un pasillo Como este Hacia allá Ahí estaban los huesos De una mujer Moribunda Esta mujer Recibió una palabra No creo que se sanara Porque Porque era La moribunda Sino porque Una mujer Una mujer dijo Entonces Mañana Yo voy a celebrar Que mi hermana Está sana En el nombre de Jesús Ella declaró Una palabra Ella profetizó A la enfermedad Ella arruinó El cáncer De esta señora Y cuando le dije Solo le dije Levántate y anda Por fe Tu fe hará la diferencia Aquellos huesos sonaban Tra 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 Y aquel cadáver Caminando Meses después Yo volví Y vi a una mujer Saludándome Dios le bendiga Hermana Cleidy Dios le bendiga ¿Cómo se llama usted? Soy la moribunda ¿La que era moribunda? Jesús tocó mi vida Estoy sana Soy yo Soy yo Dios hace maravillas Pero aquella mujer No estaba dispuesta A quedarse frustrada En esta hora No quería Quedarse frustrada No quería La frustración No es Pero los valientes Hoy el Señor Te está invitando Hoy el Señor Te está diciendo Quiero que te Esfuerce No me digas Yo no puedo Porque en la Palabra no existe No puedo Existe todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Dios viene En esta hora Decirte No dejes que nadie Te entierre Tus sueños No dejes que nadie Te sepulcre Que te meta En un sepulcro Y diga Ya estás muerto Estás a punto De despertar Estás a punto De vivir Estás a punto De algo grande Oh aleluya Pero tú tienes Que tomar la decisión Me voy a levantar De esta cama De mañana Proclamaré La palabra De Dios De boca en boca Diré Jehová es mi fuerza Jehová es mi ayudador En él tengo Mi confianza Que no sepa La duda Que ha venido En tu vida Cuando yo pedí El don de sanidad Dios me dijo Te voy a procesar Y yo dije Ay está bien Entonces ok papá Bueno que lindo es Y ese día Viajando a San Francisco California Venía de 5 horas De vuelo Y me encontré Con mi esposo Decirme Tengo un tumor En el hígado Tengo un tumor En los riñones Y otro en los pulmones Pero prométeme Como dice tu alabanza Déjeme adorar Que no vas a dejar De adorar Y yo entendí Porque en el camino Escuchaba la voz Del Espíritu Santo Que me decía Pasarás por el fuego Y no te quemarás Pasarás por las aguas Y no te ahogarás Oh Él me estaba entrenando Él estaba diciendo Tú vas a pasar Pero yo estaré contigo Yo sé que te va a doler Pero yo estaré contigo No importa lo que tenga Que suceder Yo estaré contigo Y tú vencerás Y yo no tenía El título de la alabanza En donde está el alfarero Y nació algo Si tú no llegas Yo me muero Yo me muero Yo me muero Y sabe lo que el enemigo Me decía A donde está tu Dios Te van a llamar La viudita Cleiri Tanto que me cantaba Mami que será Lo que quiere el negro Y ahora que Porque yo no he visto Una cosa como esta Que hay cristianos Hermano Cristianos Que están en dos vidas Y mira Andan en dos caminos Ay con el calorazo Me bebo un par de cervecita Y eso está bien Nadie me ve Hello Estoy haciendo lo que yo quiero Y el domingo El domingo Soy un dominguero Y el domingo Vengo con dos dólares O un dólar en la cartera Para darle a Jehová Lo que me sobra Porque de aquí me voy Para la mejor tienda Comprarme lo que yo quiera Y tenemos una falta De respeto a Dios Ay, ay, ay Y yo quiero que De lunes a domingo Tú me des A mis hijos Que están en la droga Que tú me sane Que tú me liberte Que saque los demonios Que yo llevo a mi casa Que le hago cafecito Me siento con ellos A tragarme con ellos el café Y después vengo a la iglesia Dentro de ti Alrededor de ti Aleluya Amén Se le notan Y la esposa suya Dándole un codazo Que todavía a esta altura Está celosa Porque no ha conocido a Jesús La está mirando Te gusta, ¿verdad? ¿Cuál de ellas era Que te gusta? Y el Mesías Está caminando Por tu ciudad Pero a ti Tú estás entretenido En ver la mujer Que tiene las pompis bonitas O ver las piernotas Que tiene O tal vez Si se le cae El cosita acá Se le vea un pechuguita Usted no se tiene Que meter en eso Usted se tiene que meter En cerrar las puertas Que tiene En aquellas puertas Que no valen Delante de Dios Había un sacerdote Elí Que los hijos Estaban haciendo Lo que se le pegaba La gana Ahí en la iglesia En el templo de Jehová Hello Y Jehová le dijo Son los dos Que se van Elí le servía A Jehová Y en el templo Estaba él Y se denocó Hello Las cosas de Dios Son serias No le diga al Señor Me agarren Me pegaron un ticket Que hasta para la cárcel Voy Fue usted que se llevó La luna Fue el Espíritu Santo El Espíritu Santo Está contigo En la obediencia No tienen que pasar Tantas envergüenzades Si eres cristiano En esta hora Si tú crees Que tienes una conducta Como esa Necesitas cerrar una puerta Fuerte Porque te quedas A que la gente No le gusta saber eso Si usted tiene hijos ¿Le gustaría que sus hijos Le obedecieran? Si usted tiene hijos ¿Le gustaría que sus hijos Se sometan a usted? Hello Yo aprendí algo Tengo una hija de 17 años Cumplió 18 años Hace unos días El 30 No, no Lo va a cumplir Dice mi esposa Ya la maté Con un año más Pero ella tiene Dos trabajos Estudia Está Bregando con La cuestión De medicina Algo de medicina Y dice Mi padre Se siente orgulloso De mi mami ¿Verdad? Y yo le digo Si Cualquier cosa Mami No sabía que yo tenía Tanta cosa Dentro de mi cuerpo Porque está averiguando La medicina Como es Y su papá es médico Le puede ayudar Pero ella quiere Ella quiere sorprender A su padre Pero algo que me Que me toca De esta mujer Es una mujer Que Dios la usa Poderosamente Usted ve a mi hija Es una gran predicadora Le dicen Cleary pequeña Pero más loca que yo La pobrecita Y sabes que Si tengo el varón mayor Le dicen Cleary varón con bigote Pero es impresionante Porque yo no estoy Dejando bagazo De mis hijos Yo no estoy dejando Que mis hijos Hagan lo que se le pegue La gana Yo estoy diciéndole A mis hijos Aquí en esta casa Se alaba El que no esté disponible Ahí está la puerta Porque usted está Estancando a sus hijos Ay señor Yo no lo puedo botar Y el muchacho Haciendo lo que quiera Con usted Cierra esa puerta No sea No te deje manipular Porque el diablo Manipula a los padres Ay que van a decir de mi Yo soy una ministra Sacar a mi hijo De la casa Si Porque estoy ministro El se tiene que someter Y en mi casa No me va a traer adulterio Fornicación Charlatanería Se me va para afuera Váyase Para allá afuera A trabajar A vencer al diablo Usted solo Así porque Después usted cree Que usted abre la puerta El señor dice Cierra tu puerta Y cuando usted viene Abre su puerta Entra Fulanito y fulanita Entran todos los demonios Usted se traga su café Solo con él Y entonces Cuando usted viene A sacar un demonio A la iglesia El demonio te dice Cuidado conmigo A mi no me saques Yo soy un amigo Yo duermo contigo Yo me siento contigo Y ahora tú me vas a sacar Hello A mi no Aquí no me haga ese ridículo En la iglesia Y usted ve Hay gente que le corre A un endemoniado Y Jesús Ese era uno de los ministerios Que tenía El ministerio de Jesús Echar fuera a los demonios Y porque nosotros Los hijos de Dios Estamos en adulterio En fornicación En tantas cosas Y no nos arrepentimos De las puertas que abrimos Y le hablamos a nuestros hijos Yo fui abusada Así dicen Yo fui abusada Pero cuando el niñito De ellos está ahí Pa un pecosón Mira sin vergüenza Usted está abusando De su hijo igual Porque yo fui abusada Pero si usted fue abusada No es abusado No es un pretexto Para que usted siga Como padre Teniendo la cara de limón Con su hija y su esposa Maltratándola Y allá en el parqueo Dándole su pelliquito Bien bueno Cierren la puerta Como usted le habla A su esposa Y como usted le habla A su marido Hay mujeres Que han tomado Han abierto una puerta Espectacular Es que no tienen A sus maridos Como sacerdotes Sino como limpia banco Lo tienen en su casa Ah A lo que va a ser pronto Dame los cuartos Chavo eso ahí Y ve a ver Nada más les falta Que se pongan el bigote Y tiren los tiros Para arriba Esas son puertas Abiertas Que usted tiene Y luego usted Viene aquí Señor Yo te amo Y le doy una Golpeada de lengua A su marido Vamos a hablar Realidades En esta mañana Y usted quiere Que su marido La ame Y que la respete Pero usted No se somete Usted es la mayimba Soy yo aquí ¿Qué? Que tengo hambre Mi amor Cocínate Cocínate tú Si quieres Estoy cansada Imagínese usted A Esther Hablándole así Al rey Por eso sacaron A Basti Del palacio Por sinvergüenza Usted está esperando Que Basti Le robe a usted Su bendición Usted está esperando Que Basti Se acompañe Y la puertecita Ahí me quitaron A mi macho Esa vez No usted Se lo entregó Usted No respetó A su marido Le hablo Y yo no estoy mal Con usted Hermana Yo quiero bendecirla Yo con él No duermo Es para la espalda Que le voy a dar No, no le dé la espalda No, no haga eso Y para los pies Y vete para el mueble Oye la mujer Gritando en la casa Vete para el mueble Que te va Esos son puertas abiertas Cierra la puerta Y el marido Tuyo durmiendo Sudando En el mueble Y tú con aire En el cuarto Y al otro día Él tiene que trabajar Y viene peor Enojado Porque tú lo enojaste Y ahora él Que dice Y muestra ya todo Y no me diga nada Que la que dormiste Fuiste tú Y yo no he trabajado Tú no has trabajado Como yo Nosotros somos Parejas de matrimonio No somos perfectos Es verdad No somos perfectos Pero como mujer virtuosa Usted debe hacer la diferencia Y cerrar esa puerta Cuántas veces Dígame Cuénteme Con honestidad Cuántos hombres Le llevan flores A la esposa Aquí ahora Dígame Cuéntame la verdad Cuántas veces Una florecita Tacañísimo Que somos a veces ¿Verdad? Prepárate Que voy para allá Esta noche Hay una noche romántica Porque a usted le place Usted le ha preguntado A su esposa Si está de acuerdo Y ni flores Ni chocolate Y después Le enseñan de lejos La tarjeta de crédito Ten cuidado Con lo que gasta Es una amenaza La mujer vive amenazada Con un reguero Un olor a patelito Y de grasa En el cuerpo No le da tiempo El bebé se hizo aquello Hay que limpiar el pañal Entonces Hay un problema Tenemos que ponernos de acuerdo Tenemos que ponernos de acuerdo Y cerrar puertas Hay puertas Hay puertas abiertas En todas nuestras áreas Aún siendo cristianos Ay yo no sé Por qué Dios me llevó aquí Pero yo me imagino Que muchas mujeres Van a estar contentas Con esas flores Y usted a su marido Le ha abierto puertas Le ha maltratado En su palo Tú sigues siendo el mismo gorila Que tu papá Le pegaba a tu mamá Tú eres la misma porquería Usted está señalando Abriéndole puerta al diablo Y el hombre ya se ve en el espejo Como un gorila Porque ya usted lo pronóstico El tipo se ve en el espejo Yo soy un gorila Pero me voy a Pero seré peor Me voy a convertir En una bestia Porque ella no me da nada De lo que yo quiero Ríase hombre Hombre Que verdad hombre ¿Cuántas mujeres Están amargadas Porque no les dejan Chocolate ni flores Diga hombre Suelte la mano Y el marido Nada más la apoya Por abajo Y dice Atrévete Para que tú veas Hermana ya Levante la mano Con altitud Vamos Eso es ¿Cuánta fue la última vez Que te llevaron flores? Diga la verdad hermano Porque no se va para el cielo Nunca Ese hombre Nunca llevó flores Es necesario Que nosotros No traigamos Una palabra Que ustedes se viva Amargados Usted tiene que reírse Porque la sonrisa Y en la verdad Mire yo le dije la verdad Y lo anestesía todo Le dije la verdad Y están contentos Porque ustedes Va a llevar el mensaje Que en el nombre de Jesús Hay puertas abiertas Con nuestros hijos Como hablamos A nuestros hijos Como le decimos A nuestros hijos ¿Qué le dice a usted A su hijo? Burro Usted no es una bestia Eso no sirve Esto no aprende Usted lo señaló Como un burro Va a la escuela El niño y el burro De la escuela No, no aprende Porque usted le estancó El conocimiento Usted tiene que empezar A ese burrito Decirle que no es un burro Usted tiene que decirle Tú eres el mejor Eres excelente Tú abre Cierra puertas Dile Tú eres un inteligente Vas a ser el mejor De la clase Así le digo yo a mis hijas Usted, mis hijos Y yo Somos los mejores predicadores De todas las naciones Así Eso Usted tiene que hablar diferente Y cerrar la puerta ¿Verdad mi amor? Que tú eres el más bello De los hombres de esta casa Y que eres un predicador perfecto ¿Verdad que sí mi amor? Eso ella me dijo que sí En esta hora ¿Tú quieres hablar algo más mi amor? Mire que lindo Eso se llama Ser cabeza Y el cuello soy yo Ahora Acechen esto mujeres Él es la cabeza Yo el cuello Hay momentos que yo le digo Al cuello Mire, vete el cuello Papi Llévame a Maisy Y lo muevo para Maisy Qué lindo papi Mira Me encanta ese restaurante cubano Pero yo lo hago con amor Y entonces Él me lleva Él me lleva al banco Y me dice Mami Es verdad Papi ¿Qué tú crees de esto? Sí Y mira Mire como yo lo llevo con amor Mire Dígale Yo soy cuello A la mujer Y la cabeza Es mi marido Pero deje que su marido Piense Cuántos hombres Que están aquí Ay No le dan un abrazo A su esposa hace tiempo Yo quiero que separen Los matrimonios De este lugar Vamos a ver ¿Quiénes son esos matrimonios? Acérquese aquí al altar Hágame el favor Vamos Vamos a orar Mi amor Por esta Sí mi amor Qué lindo Mira qué lindo Se ríe mi esposa Yo quiero los matrimonios aquí Yo creo que Dios Está hablando Y estamos sirviéndonos ¿Verdad que sí Que nos hemos gozado hoy? Qué lindo Yo quiero esos matrimonios acá Yo quiero que usted se mire de frente Y le diga a su esposo A su esposa ¿Cuáles son esas puertas Que hemos permitido abrir Y que hoy las cerramos? Hay crisis en el matrimonio Muchas Tenemos deuda junto Que pagar Tenemos ataques A veces amanecemos peleando Uno al otro Y nos insultamos Uno al otro Yo quiero que usted se mire A la cara Mira la mujer de las flores Conquista esas flores Mire En una iglesia Debe haber sanidad En los matrimonios Todavía sí me faltan Algunos matrimonios Aunque usted no esté casado todavía Usted Ese es su marido Ese es su esposo Y que Dios va a abrir El momento que sea Traiga a su marido Dígale No te preocupes papi Que nosotros estamos juntos Pero nos vamos a casar Su marido Usted no tiene a otro Ni ella a otro Yo quiero que usted lo mire A él De frente A él De frente Y él a usted Pero tómela de la mano Cuando usted la enamoró No era así ¿no? No Usted la quería apretar De una vez Y ella fue la que le dijo No, ahora no papi Ahora no ¿Habrá? Agárrele la mano O saque la mano del bolsillo Hermano Que no fue así Que usted le dijo eso Mírela de frente Mírela de frente Dígale usted Algo ¿Cuáles son las puertas? Han peleado Han discutido Han tenido fracaso Tal vez Usted le está recordando El amante Con la que le fue infiel Su esposo Y en esta hora Usted no había olvidado Algo que él le hizo Y él De usted Esa palabra Que usted le dijo Le hirió Pero mírelo de frente Que yo sé que hay Aunque sea coquilla Él le ha hecho a usted Mírelo de frente Queremos tomar esto En serio En esta hora Ustedes están Seguros de empezar Otra vez de cero De De estos años Que hemos vivido juntos Vale la pena Hasta aquí Nos ha ayudado Dios Y vamos a seguir Hasta que la muerte Nos separe Mírelo a los ojos Y dígale Yo voy a aprender A ser amoroso contigo Tal vez mi padre Nunca me abrazó Mi papá Nunca me dio un abrazo Yo quiero ser diferente Contigo Tú eres la costilla mía Tú eres mi amada Dígale a ella Dígale a ella Vamos Dígale alguna palabra Yo quiero a sus hombres Hablándole a las mujeres Olvídese de la pareja Que está a su lado Háblele Que esta noche Esta noche Hay flores y chocolates Para ti Y algo más Si usted quiere Mire, mire Que la iglesia No puede ser religiosa Las parejas Necesitan cuidarse Amarse Darse cariño Y ha perdido el tiempo Los años No importa Vamos Levante una mirada Dígale a su esposa Le puede dar un beso Está permitido Ella está babiando Para que usted le dé un beso Hace rato Y usted hablando ahí Pero déselo en la boquita Así, chúquete Ajá Con los años Que me quedan Oye una canción En el mundo secular Que decía Te haré olvidar Cualquier error Yo se lo cantaba A mi esposo eso Y con los años Que a ti te quedan Al lado de tu esposa No las cambiarías Por nada Aquí hay matrimonio Que han estado En la cuerda floja Con discusiones violentas Y que el hombre Debe pedirle perdón A su esposa Y decirle a mi esposita Linda no me avergüenzo Te amo Y quiero empezar de cero Hay situaciones En los hombres hermano Hay situaciones Que los hombres pasan Y no le hablan a la mujer Mi esposo como médico Hacemos conferencia De matrimonio Y hay hombres Que tienen problemas Te voy a decir claro Prostáticos Problemas En su vejiga En sus cosas personales Y no se atreven a hablarlo Y es necesario Que usted le diga A su esposa Siento que tengo un problema No es que no te quiera No es que te rechaces Que siento un problema Y tiene que resolver Jesucristo Y un doctor Yo quiero que usted entienda Que no todo el tiempo Mujer Tu marido Va a llegar contento Para abrazarte Pero tú vas a estar contenta Para recibirlo Que tú tienes que orar Por él Orar por él Y decirle al Señor Antes de salir A veces mi esposo Sale tempranísimo Y yo aún Yo lo siento Que se va Digo Señor Levanto mi mano Cúbrelo con la sangre Del cordero Tú tienes que orar Por la cabeza tuya Tú tienes que orar Por el dolor Que él ha tenido Aquí hay hombres Maridos Que sus papás Nunca los abrazaron Nunca tuvieron amor De padre Y se han sentido solo Y la mujer le dice Es que tú eres tan seco Usted no sabe Lo que ese hombre sufrió Si él es seco Usted deberá entenderlo Porque está con él Porque lo ama Pero aquí hay hombres Que sus papás Nunca le hablaron bonito Y le dijeron Eres especial Tú vales mucho Nunca Padres que nunca Te tuvieron en unos brazos Para decirte Hijo Eres especial para mí Al contrario Te compararon Con otros hermanos Y sin embargo Tú fuiste el que más amaste A tu padre Y eso te ha hecho Sentir tan mal Que todavía Siendo cristiano No has borrado De tu corazón Mi papá Nunca me amó Es para que hoy Te levante y diga Pero mis hijos Yo los voy a amar Pero mi hogar Yo los voy a querer Pero mi casa Yo voy a hacer La diferencia Yo quiero que usted Mire otra vez A esa mujer Que tal vez con palabras Usted la hirió Dígale a ella Ese niño que había en usted Que nunca dijo Te amo ¿Cuánto tiempo dice No te amo? Le puede decir Al oído así Acércatele al oído Pegadito Pegadito Y dile a tu esposa Te amo Perdóname Perdóname Yo levanto mis manos Sobre estos matrimonios Luis Levantamos nuestras manos Como hogar Padre en esta hora Yo reprendo Todo espíritu De contrariedad De discusión De pleitos De enojo De contienda De ira en esta hora De falta de perdón Raíces de amargura En estos matrimonios Padre yo te pido Que tu suplas En todas las áreas De ello En todas las finanzas En el nombre De Jesús de Nazaret Padre yo quiero Que tu entiendas Que ellos te necesitan En esta hora Jesús de Nazaret Aquel hombre Que fue tosco Que nunca quiso amar Ni abrazar a su esposa Como ella anhelaba Hoy yo te pido Que este hombre Empiece a abrazarla Empiece a amarla Aquella mujer Que estaba dolida Por una situación En su niñez Hoy sea sana En el nombre de Jesús Pido Señor Que si hay algún hombre En este lugar En algún momento Que tenga problema De enfermedad En esta hora Descubrimos Esa enfermedad La sacamos fuera En el nombre de Jesús Establecemos orden Financiero Establecemos orden De sanidad En cada matrimonio Espiritual y física Padre que ellos Cierren la puerta Que han abierto Por años Que pueda haber Un perdón genuino Señor Que ningún matrimonio De estos se pierda Que sean ejemplo Ante la humanidad Ante la iglesia Ante la sociedad Que ellos sean Llenos del poder La unción Sobrenatural Que tú has dicho De ellos Señor En el nombre De Jesús Tienes a tu pareja Al lado Y te acordaste De algo Que le ofendiste ¿Quieres pedirle Perdón? Yo no sé Pero Dios Me ha puesto A mí en esto Hoy ¿Quieres decirle Algo a tu esposa? A tu esposo ¿Quieres decir algo? ¿Quieres hablar? Bueno Siempre Le digo Que me perdone Las cosas Que yo haya hecho Que no hayan sido De su agrado Y Ella sabe Que la amo Y yo soy De los que le lleva Chocolates Y le compra Flores Miren como reacciona A una mujer Que se le lleva Chocolate Que yo le he perdonado Y todas las cosas Que han pasado Lo sigo amando Y por eso todavía Estoy a su lado De estar Hasta que el Señor Llamé a su presencia Que vamos ya A 52 años De casados Un beso Como el primer día Habrá alguna mujer Que estando enojada Con su esposo O algún hombre Le pida perdón A su esposo hoy Porque nosotras las mujeres Si sabemos pedir perdón ¿Verdad? Pero los hombres también Hay alguien que quiera Alguna mujer Pedirle perdón A su marido aquí Sea valiente Y diga Yo si que me he enojado Con él Eso es valentía Y eso es sanidad ¿Hay alguna mujer aquí? Yo le quiero dar Gracias a Dios Por esta oportunidad Pedirle perdón A mi esposo Por Le pide perdón Mi amor Por todas las ofensas que te he hecho Te amo Y todos tus años Que has estado conmigo En las enfermedades Y en todo Amén 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 Claro que sí Un momentito Luis Espera un momento ¿Qué quieres decirle A tu amado? Yo quiero decirle Que yo Yo le pido perdón Porque nosotros Hemos pasado Una situación Bien fuerte Y él vino A pedirme perdón Y yo lo devolví Para mañana Pero El señor No sé Quería La unión De nosotros Nosotros somos Hogar muy De muchos años Y hemos pasado Una situación De separación Hasta de divorcio Entonces Él Cuando él vino Que yo lo perdonara Yo lo devolví Pero en eso No sé El señor Se manifestó Él cayó En una cama De un mes Casi de dos meses Y de ahí Entonces Pues el señor No sé Fue lo que usó Para unirnos A nosotros Yo le pido perdón Por esa Esa rebeldía Que yo usé Que si el señor Me lo estaba trayendo Yo lo Sí estaba bien herida Pero que yo Él sabe Que yo lo perdoné Que yo no le doy Un record Le doy la gracia Porque lo ha dicho Públicamente Siempre le he adorado Llevo un matrimonio De alrededor De casi 35 años Me fui a la calle Un poco Completamente Dislocado Pero me di cuenta Que cometí un error Porque tengo Tres bellos Hijo Profesionales Se lo he pedido Siempre que me perdones Lo que hice Porque lo paralicé Todo lo que Yo quiero decirle Quiero decirle A todos los matrimonios Joven Y que aquellos Que tienen muchos años Por favor Cuidémonos Uno al otro Amémonos Como Jesús Nos ama Alguien Me dijo Como Jesús Ama Así vas a amar Si hay alguna tristeza En el corazón Olvídese de eso Vamos a aprender Porque A nosotras las mujeres Nos hace tan difícil Perdonar Somos tercas Muchas veces Pero nosotros Estamos seguras Que ellos nos aman Aunque no nos lo demuestren Cuantos de los hombres Pueden levantar No la levante Hasta que yo le diga Levantar su mano Y decir Desde hoy voy a empezar A ser novio de ella A llevarle rosas Flores Chocolates Amarla Como ella se merece Cuantos lo quieren hacer De nuevo Cuantos Si Y usted varón Mira que lindo Están comprometidos Con el Espíritu Santo De amarla Hasta que la muerte Nos separe Y las mujeres Cuanto le van a hacer El mejor menú Y cuidarlo Como nunca Limpiarle la casa Su casa Tiene que estar limpia Para cuando Él venga olorosa Limpio Y cocinadito Y bueno Y los niños Y el pelo Bien arreglado Sin mosco Ni nada de esas cosas Cuanto Cuantas se van a poner lindas Coquetas Para Él Amén Yo quiero un aplauso Quiero pedirle Un aplauso grande A usted Dele un beso A su matrimonio A su pareja Déselo Eso es Ale Eres hermoso Casualmente anoche Yo Estábamos hablando Él y yo Como a las 11 Que se yo Y yo le pedí perdón Por muchas cosas Entonces Porque ella me dijo Pérez Sultana Bla, 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 bla Que no podía Y qué olvidar Y yo le dije Bueno Yo no me acuerdo De nada de eso Pero Pero Yo no me acuerdo Es que yo no me acuerdo De nada de esas cosas Pero ella me empieza A ver Entonces Pues mira Perdóname Por lo que Por lo que tú dices Que yo he hecho Y él viene Vengo aquí hoy Y usted me dice Es lo que usted Está predicando Oiga En la relación De matrimonio No hay amigos Ni hermanos Somos amantes Y marido y mujer Coqueteándonos Uno al otro Debe decirle A la esposa suya Él es mi amigo Yo con él No quiero amistad No relaje Que yo no quiero Amistad con ese hombre Yo quiero A ese hombre Comérmelo a besotes No amigo Usted Dígale a él Es el último día Que te recuerda Esas bandidas No, no, no Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Hasta hoy Lo sé Ok Lo voy a declarar Y él que me acuerde Cero cambios Esa pareja tan linda Que se ven ahí De verdecito Tan precioso Los bendigo Ves No más recuerdo No más recuerdo Quiero invitar Aquellas personas Que vinieron por primera vez Si usted quiere Conocer a Jesús Como su salvador Usted puede sentarse En la pareja Se puede sentar Yo quiero un aplauso Para ellos Que lindo Hoy hay flores Y chocolates Dice mi esposo Que hemos tomado Mucho tiempo ya ¿Verdad? Aquellos que vinieron Por primera vez Hijo ¿Tú quieres que yo Ore por ti? Para que Jesús Sea tu papá hoy Ven mi amor ¿Quieres Esta princesa Que está ahí ¿Tú quieres aceptar A Cristo hoy Como tu salvador? Conmigo mi amor A ti Ese pelo tan bello Rojo que tienes Ahí ¿Lo quieres hoy? ¿Quieres que ores por ti? Para recibirlo Como tu Señor ¿Hay alguien aquí Que diga en esta hora Yo quiero tener Un matrimonio así? Bueno yo Yo le digo algo Estoy orgullosa De esos matrimonios Y es mi sobrino ¿Tú oraste anoche Por tus hijos ¿Verdad? Wow Que lindo ¿Cuántos más Quieren pasar De aquellos que vinieron Por primera vez? Ay pero aquí No hay gente fea Señores Cuidado con eso ¿Cuántos más Quieren pasar? Quiero orar por ti Para aquellos que quieran Aceptar a Cristo En esta hora Aquellos que quieran Reconciliarse con Jesús Aquellos que quieran Pasar y decir Yo quiero que Él sea mi padre Quiero Que sea mi papá ¿Usted quiere? El de amarillo Ven mi amor Tú quieres Pero yo quiero Un aplauso Para el caballero Que quiere reconciliarse Con el Señor Hoy Con el evangelista Y la ministra De Dios La adoradora Ven mi amor Que yo soy tu tía Mira Tú me vas a ver Pequeñita y todo Pero yo quiero ser tu tía Porque tú vas a ser En Jesús Vamos a ser hermanos Por aquí en la tierra Yo quiero ser tu tía ¿Sí o no? Yo quiero ser tu tía ¿Me permites entrar? Porque ya va a entrar Jesús a tu corazón Completamente Y aquel bebé Que nació entre los bancos Adorando a Dios Volverá a adorar En el nombre de Jesús Ay si sus ojitos Están brillosos Hay alguien más Oiga hay alguien más Un joven más Tú lo tienes ya Estoy contento Hay alguien más Que quiere aceptar Que quiere reconciliarse Con Jesús Hoy Oiga no pierda Que esto es tres por uno Tres por uno Tres por uno Padre, Hijo y Espíritu Santo Y todas tus cargas Tus culpas Tus pecados Fueron pagadas por Él Hay alguien más Yo sé que hay alguien más Corra que gratis Levanta el aplauso Gratuito Venga a buscarlo Que es gratis Jesús Ay que lindo Mira mi esposo Me da el permiso Para que te dé un beso Te lo doy ¿Sabes qué? Ay Pero son puros Muchachones hermosos Sobrinos Precioso Alabado Ya me imagino Tú Esther Pasando por el palacio Llorando Y el corazón De Jesús Está ahí Yo Y mira Aquel de la esquina Que le va El de la esquina De Negrito Ese está llorando Más que Imagínate Está llorando Tú El de los lentes Llorando Porque esto te gusta Te gusta Que las almas Vengan al Rey Ven acá Ven acá Levántate Si a ti Estás llorando ahí Porque te gusta esto Yo quiero que tú Abrazas a uno de estos jóvenes ¿Qué te parece? Como si fuera un hijo tuyo Lo puedes abrazar a uno Escoge a cualquiera Que quieras abrazar de ellos Como si fuera tu hijo Yo quiero un padre Un padre De esos que se levantan Que sus hijos No le están sirviendo al Señor Y me vengan a abrazar A un hijo de esto ¿Se atreve? A profetizar Esa es mi hija Mi hijo que está aquí Un padre no se atreve A venir acá A abrazar a un hijo Y decir Voy a abrazar a este Por mi hijo que viene Por mi hijo que está en camino Porque no está muerto Simplemente duerme No estás muerto Dormías Hoy te levantaste Tienes talentos Maravilloso Tienes talentos Yo no sé Yo no sé Pero yo te veo Como un músico adorador Dios tiene talentos Hermosos Y tus ojos Me reflejan al Maestro Tú conoces al Maestro Tú estabas dormido Pero hoy despierta Pero hoy despierta Cuando yo veo a los jóvenes Yo veo a mis hijos Yo quiero que usted se ponga de pie Yo sé que si hay alguien más Me recuerdo el día Que vinieron ellos Señor Yo quiero que ese joven De lo lente Venga abrace a un joven Por favor Yo quiero que usted sea Un portador De un abrazo especial Venga por favor Venga Abráceme a un joven De esto Yo sé que hay alguien más Si usted necesita Hijo Vengan a abrazarlos A ellos Sabes El amor de Jesús No se puede negar Si usted ha sido joven Si tú no tienes a Jesús Acércate Porque Él vino a sanar Tus heridas Si tú estás aquí Has venido anteriormente Y no aceptaste a Cristo Como tu padre Hoy Él dice Ven Hija mía Ven hijo Yo no te echo fuera Ven Ven que te amo Ven Ven No escucha la voz Del nazareno Decirte Ven Que tú eres mi hijo Ven Que tú eres mi niña Ven 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 No te quedes muerto Ven Que yo tengo tu resurrección Yo puedo restaurar Tu vida Hoy Si hay alguien más Por favor Corre Sal de ese banco No seas anónimo Dile hoy Quiero que mi casa Y yo Hagamos algo Diferente Amado Dios Yo quiero toda esa gente Levantando esas manos Sobre estos jóvenes Levante las manos Y diga conmigo Yo te entrego mi corazón Yo te entrego mi corazón ¿Lo quieres decir conmigo? Ven Te acepto Como mi padre Gracias Espíritu Santo Te pido que me perdones Quiero que los jóvenes Que los jóvenes de aquí Van a hacer la diferencia Jesús 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 te ama Yo sé que esas manos Están puestas en este Joven Dios Bendíselo de manera Sobrenatural Señor Nuestros hijos No son bastardo Ni son malos Son especiales Que honor sería Ser tu madre Porque yo te voy a ver Algún día Predicando Algún día Te voy a ver Yo lo creo En el nombre de Jesús No dejes que nadie Apague tu sueño Porque si vales Y serás el mejor Profesional Ustedes serán Cuerderos De cosas grandes Ya no habrá La tristeza Ni la depresión Que te ha tocado Por años Tienes un padre Responsable Que te ama Sabes que Valió la pena Venir aquí Por ti Y por muchos De los que están Aquí adelante Valió la pena Esta campaña Valió la pena Porque Porque voy a ver Voy a ver Al Rey del Rey Llevarme En las vidas De estas personas Yo quiero más Dame un papel A mí también Estoy Enamorada Del Maestro Sé que muchas Personas Ven acá Abrázame Este hombre Que ha llorado Tanto Si venga Que usted Mi amor Cuando ha llorado Abrázalo A él Como si fuera Jesús A Jesús Saca A esa tristeza Del corazón Que Así Porque nos Convertimos En niños Que bendición Que en esta iglesia Los hombres Lloran Los hombres Lloran Los hombres Que aman a Dios Los hombres Los hombres Lloran Los hombres Lloran Y a veces Creemos Que no Porque Porque Se esconde El dolor De muchos Hombres Se esconde Porque No se lo Quieren Decir A nadie Pero Si ellos Lloran Porque aman A Dios Como lo Amó Moisés Y Abraham Porque aquí Hay hombres Que le dijeron Al Señor En esta hora Yo quiero Darte mi tiempo Este hombre Ha tenido Muchas heridas Y hoy Entregue El corazón Roto Por uno Nuevo Cuanto Pueden Aplaudir A nuestro Señor No tienes Ni siquiera Que pasar Pero aquellos Que por primera Vez Llegaron Y tienen Alguna Enfermedad En esta hora En el nombre De Jesús Levanta tus manos Y anhelas Un milagro Del Señor No lo suelte Hermano Por favor Que ha sido Muy roto No lo suelte No lo suelte Yo no tengo Que tocarte Porque el que Sama Es Jesús Y el está Camino A tu casa Yo recuerdo En un evento Que una madre Lloraba Y desesperada Porque su hijo Era soldo Mudo De nacimiento Y ella llevó A una actividad Nuestra A ese niño Para que ese niño Dios lo sanara Y Dios En el instante No lo sanó Pero yo le dije Pero yo le dije A esta mujer El maestro Está camino A tu casa Y cuando ella Llegó a su casa Escuchó una voz En la cocina Que decía Mamá Quiero leche Mamá Ella no conocía La voz De ese niño Era soldo Mudo De nacimiento Y cuando se dio cuenta Era el mismo niño Jesús lo esperó En casa Para sanarla ¿Quién es este hombre Que en esta hora Tú levantas tus manos Y tienes fe En esta hora Diagnósticos Sanarán Cambiarán Dios Tu cambio Viene hoy Él está caminando A tu necesidad Él camina A ese resultado Médico En esta hora Ahí donde está Dios te va a tocar Ahí donde estás En ese asiento Dios te va a tocar Allá adelante Allá atrás En la esquina En el medio El poder del Espíritu Santo En esta hora Se activa la sangre De Cristo En tu cuerpo Todo cáncer Toda enfermedad Toda enfermedad De generación En generación Toda diabetes Se corta Hipertensión Se va Tu corazón Está lleno Del poder de Dios Sana En el nombre De Jesús Talita Kumi Levántate Muchacha Muchacho Levántate Jesús dice Que creas En la palabra Que te doy Porque no es mí Es de Él En esta hora Dígalo Yo me declaro sano Yo me declaro sana En el nombre De Jesús Voy a ver Su gloria Voy a ver Su gloria Voy a testificar De su gloria Voy a testificar Lo sobrenatural Viene sobre mi vida Si hay mujeres Estériles En esta hora Reciben milagros Creativos Hicos sanos Llenos De la unción De Dios En el nombre De Jesús Levanta Tu mano Si crees Que Dios Te ha tocado En esta hora Diga Yo prometo Darle la gloria A Dios Voy a ir Al doctor Y me voy A chequear Y no tengo Nada Y voy A testificarlo Que en esta mañana El nazareno Pasó por mi ciudad Y libertó Mi casa Levanta Un aplauso De fe Al rey Aleluya 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 Yo quiero darle Un abrazo A ese joven Tráigamelo A aquel Amashukita Alaya Vengo acá Mi amor Llegó Llegó El nazareno Llegó 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 a casa Llegó a casa Mi amor Llegó 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 a casa Serás el mejor Eres el mejor Te amo Beso Beso Quiero un abrazo Que un abrazo así Para todos ellos Para la reina La princesa Esther Para aquel varón Hermoso Para todos ellos La gloria Es de Jehová Aleluya Están enamorados Así vienen Los jóvenes Ellos serán Restauradores Llenos de autoridad De unción No serán los mismos Señale su territorio Sus hijos Son linaje Levante Levante un aplauso Para Jesús Amén Amén Ya le entrego Al pastor Un aplauso Para todos los Adoradores De a la casa Para el mangú Que la sierva Me trajo Dominicano Amén Quiero decirle algo Y pedirles De favor Usted puede tener Mi CD Regáleselo a alguien En esta navidad Necesito Estoy patrocinando Muchos niños Que están a cuesta De nosotros Y usted puede Regalarme Solo 10 dólares Llevándose un CD Lléveselo Y no le pase Y no le de la espalda A los CD Que tenemos allá Necesito Urgentemente Que usted Me ayude Con este propósito Que tengo en mi país Que Dios los bendiga Y en esta navidad No solamente Le regala chocolate A la esposa Sino un disco De Cleary Amén Que Dios les bendiga No me quiero llevar Esos CD Para mi casa Hoy No El lunes salgo Con la maleta llena Otra vez Amén Gracias Amén Es el lo fuerte Al Señor Come on Put your hands together For the Lord Aleluya